Su estilo en la pintura, ¿cómo llama? ¿Y está hecho sobre qué material? Pues mi técnica es óleo sobre lienzo, claro que yo empecé con acuarelas, pero pues no sé, no me gustó la acuarela, pasé al acrílico, en acrílico estuve trabajando como un año y ya ya me dediqué a trabajar en óleo sobre lienzo, ya llevo como dos años y medio. Me gusta mucho el paisajismo y el realismo, eso es casi por lo regular lo que yo trabajo. Es cierto, y al comienzo le fue complicado, ¿no? Pues como todo arte, ¿no? Y ya después la habilidad se va desarrollando poco a poco. Uy, al principio fue muy difícil, empezando por acondicionar los elementos para poder trabajar, el caballete, pinceles, todo. Después, ya cuando ya pude dominar todas esas prácticas, ya la cuestión es practicar y practicar y darle todos los días. Realmente, a mí solamente me enseñó un señor Donald Bain, le pagué como unas seis clases de acuarela, y al resto lo desarrollé yo solito viendo videos de internet. Esa pura dedicación, todos los días se va aprendiendo, día por día se va aprendiendo, a veces hay cosas que le sale a uno muy bien logradas, otras veces pinturas que no son tan bien logradas, pero pues al fin y al cabo es parte del esfuerzo del día a día. Es cierto, ¿sus obras las compran aquí los habitantes de la Unión o vienen de otras partes del país? Aquí en la Unión he vendido, pero muy poquiticas. Nadie es profeta en su tierra, ¿no? Dicen. Pues, increíblemente, lo que estoy trabajando ahora, lo estoy mandando para Estados Unidos. Ya le he vendido en tres ocasiones a un señor de Estados Unidos, y pues el compromiso es pintar para él. Bueno, llevan su firma, naturalmente, para que no vaya a haber impostores. Sí, claro, ya su firma y todo, y la documentación, eso, para uno mandar para allá, eso es complicado. Tiene que ver con documentos, todo notariado, todo muy legal. Entonces, pues, eso se hace y se envía. Perfecto. ¿Usted reconocería su obra a la distancia, en cualquier tiempo, en cualquier momento? Sí, lo que pasa es que, como dice el cuento, pintar, pintar, cualquiera puede pintar, pero ya pintar con la boca, cualquiera no lo puede hacer. Y mucho menos acostado, como me toca a mí. Es todavía mucho más difícil, más complicado, más limitado, digámoslo así. Demasiadamente limitado. Perfecto. La parte del acondicionamiento para que usted pueda pintar, ¿quién le ayudó para fabricar el caballete? Llaman, ¿no? Sí, caballete. Realmente todo ha sido creación mía. Sí. ¿Cómo le cuento? Las necesidades le van diciendo a uno. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, yo veo que tengo una necesidad, busco a alguien y yo le explico qué hacer, cómo hacerlo y hasta el momento me ha funcionado. Vengan al hogar de Doña Inés, de Don Gabriel, aquí en La Unión, en el departamento del Valle del Cauca, al norte de esta hermosa región colombiana, para que aprecien sus obras. Las islas pueden observar, son realmente obras hermosas que, como nos dice Don Gabriel, ya están en el exterior y esperamos que traspase el océano Atlántico y lleguen a Europa, a Asia, a África, a cualquiera de los continentes del globo terráqueo para que aprecien la calidad artística de Don Gabriel. Bueno, Doña Inés, fue destacado en la prensa de la región, ¿este periódico es de dónde? Este es de Belén de Umbría. Ah, Belén de Umbría, aquí en Risaralda, ¿no? Cerca Pereira. Sí, él tuvo una exposición en Belén de Umbría en el 2014, en septiembre del 2014, expuso los cuadros que tenía pintados hasta el momento. ¿Cómo se enteraron de que él pintaba? Porque él es yaya, entonces lo invitaron a la familia, pues es conocido allí. ¿Y solamente le hicieron la nota periodística o también le hicieron algún reconocimiento, le entregaron alguna placa? No, no, no le entregaron, solo le hicieron el reconocimiento. Sí, este es un pues parque, el parque, de allá de Belén de Umbría, le hicieron la entrevista, tuvo exposiciones, vendió algunos cuadros allí. Pero le dedicaron, le dedicaron todo el periódico. Se lo dedicaron prácticamente todo el periódico. Le cuento que eso no es común en un artista que lo hagan, ¿no? Dice aquí que en el Teatro Casa de la Cultura de Belén de Umbría se abrió una exposición del trabajo pictórico de Gabriel Impatá Estrada, hijo de esta tierra y de Antonio Impatá. Antes de la apertura me vine a enterar que era un artista cuadrapléjico y que pintaba con la boca y acostado por no tener el equilibrio en el cuerpo que le permite una posición distinta. Bastante complicado el cómo pinta, cómo desarrolla su arte, pero bastante importante que lo destaquen. No solamente lo digo por el periódico de la región, sino también que lo hicieran a nivel nacional, ¿no? Sí, pues es que él apenas está comenzando y pues en la posición de él es difícil para él estarse abriendo más campo y todo. Le queda más difícil, pero de todas maneras él lucha y él sigue ahí para adelante. Es cierto. ¿Ya cuántos años con él? Veintidós. Veintidós años y cómo se conocían. ¿Usted también es de Rinsalda? No, yo soy de Manizales, sino que me fui a vivir a Cali en el 95 y allí nos conocimos en 1995 hasta hoy. Ok. ¿Y siempre han vivido aquí en la Unión Valle? Vivimos en Cali un tiempo, luego que le pasó el accidente que eso fue por un atraco y por robarle el carro le dieron unos tiros, entonces ya quedó en esa posición y ya hasta hoy estamos luego ya acá en la Unión. ¿Y eso aconteció en qué año? En el 2001. Muy pronto, es decir, menos de 20 años, ¿no? Sí, hace 16 años. Ahorita en abril, en abril, el 23 de abril cumplió los 16 años de estar en las condiciones. ¿Y hijos? Dos. Dos hijos. Pero de parte de él y dos hijos. Claro que sí. ¿Y alguno de ellos se dedica al arte? ¿Algún arte? Ninguno. ¿Ninguno ha seguido la profesión? No soy artístico, no. Cada uno tiene su profesión y en esto no. Él siempre fue muy manual, él siempre fue una persona muy artística, él aprendió a tejer. Yo tengo mis máquinas tejedoras y él aprendió a tejer. Él hacía cuadros en barroco, tallaba madera. Siempre fue una persona muy activa y muy artística. Pero de un momento a otro le dio por pintar y se pegó y ya, el día que no pinte le hace falta. ¿Y usted ha aprendido un poquito al lado de él a pintar también? Pues de pronto ahí uno va como cogiéndole el hilito, sí. Uno ahí va cogiendo el hilito, sí. De todas maneras, siempre uno al pie de él ahí, pendiente de él porque él solo lo que haga con la boca. Entonces uno tiene que estar pasándole las pinturas, los pinceles, moviéndole los cuadros y todo para poder trabajar. Claro. ¿Y cuando necesita trasladarlo de la alcoba a otra parte de la casa, cómo hace? ¿Pide ayuda? No. ¿Cómo es? Él maneja silla eléctrica. Ah, ok. Y tenemos una grúa especial con arnés para pasarlo de la cama a la silla o de la silla a la cama. No hay ningún problema. Ah, perfectamente lo puedo pasar, lo pasa una persona sola. Es muy práctico entonces. Pues resaltamos su labor, mi querida doña Inés Orozco, la esposa de don Gabriel, por su valentía y su amor. Sí, 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 eso sí. Eso siempre nos ha tenido unidos y ahí hasta el final. Ya lloverá hasta cuándo. Bendito sea Dios. Bueno, don Gabriel, ¿y pasea? ¿Le da por ir a Belén de Umbría, a Pereira, a Cartago, a Cali, a Tuluá? ¿De repente va por ahí algún balneario a observar los chicos, cómo se divierten, algún parque o todo el tiempo está aquí en casa? ¡Gracias! 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 Gracias.